Es muy gracioso, tío. Eso es inevitable. ¿Qué pasó, gente? ¿Qué dice el barrio? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gustazo teneros por aquí otro día más. Vamos a ver otra batallita de Navas. En este caso fue el tercer y cuarto puesto contra Mr. Ego. Recuerdo que en directo fue la leche. Así que vamos a ver cómo fue, o sea, cómo es en vídeo. Yo mirando el móvil. Deja el móvil. En todos los idiomas. En todos los idiomas. Juegas muy bien con la pelotita, pero con lo de rimar no da pie con bola. No, primo, te pego hasta con la sandalia. Espero, primo, que digas tú alguna buena con la sandalia. Lo digo por la sandalia. Es que es un humorista, eh. Cristo tenía dos y abrió una funeraria. La abrió en Canarias, pero en tu honor, porque tu retraso está en otra franja horaria. Muy buena, muy buena. Mi retraso está en otra franja horaria. Mi crego estaba brutal. Tú vendes el culo en esta franquicia. Yo, primo, te digo las verdades y te voy a desquiciar. Es mi arte la que el golpe te propicia. Dios. Es que no te la esperas y de repente te suelta una bomba, eh. Yo te lo pongo por una franquicia. Y tú estás en la misma. ¿Qué diría tu familia? Porque te vas a morir de hambre. Hasta que en el cartel de se vende se vea tu nombre. Sí, primo, pero a mí me queda mejor hacer el puto gorila. Te pego con un desatascador en la cabeza, en la barriga. Te hago una arruga. Te voy a rajar. ¿El cerebro no te riega? Yo, el cerebro no me riega. Pero es esta noche el disonántico el que la caga. Porque me la pela. Desatasco a Super Mario hasta que le golpeó y me suelta monedas. Gling, gling, gling. Última. Gling, gling, gling. Navidades, ha llegado el Grinch. Tengo unos primáticos para ti. No te veo el dick. Me salgo fuera y me fumo tu Moby Dick. Hostia, tío. Es que Navas es muy gracioso. La verdad. Es muy gracioso, tío. Eso es inevitable. No, te veo el dick. Me salgo fuera, me fumo tu Moby Dick. ¿Cómo se te puede ocurrir eso? Lo tienes por ahí. Última ronda. Se busca participante en la final nacional. Madrid quiere que lo lleve. Me salgo el móvil ya, Alejandro, que estás tú enganchado. ¿Qué gana? De aquí sale. No lo hablo a mí yo del pasado, que está ahí enfrente, tío. Detrás de Verse. DJ Verse, párselo. Pero mira cómo me lo gozo, eso sí, es verdad. Me llamo velo. Estamos en tres. Dos. Sí, primo. Me da la puta entrada al BKS. Eh, Mr. Ego. ¿Qué mal me caes? No sé, primo. Eh, la envidia te corro, eh. Eres una puta rata, solo sé roer. Yo, yo. ¿Has visto cómo yo sprinto? M.R.Puntoco tranquilamente te va a convertir en Hillary Clinton. Esta noche Goku salta al Plinton. Te caigo mal, tú caes mejor, pero desde un quinto. Sí, desde un quinto. Tendría que verte cayendo desde un décimo séptimo. Yo tengo siete vidas como un gato. Hermano, te parezco jefeto. Tú lo sabes, primo. Que me voy con la jipeta. Que te vas con la jipeta. Eres jefeto. Toma la polla de Pinocho a la completa. ¡Hijo de puta! Me desesperas. Esta noche es la termita versus la madera. Sí, primo. La madera. Tú no tienes madera de ser rapero. Tienes una madera dentro del culo. Yo no sé, primo. Pareces el Bertroncos. El del Twitter. En plan, primo, que te atranco. Eh, cállate la boca. Eres una broma. Está loquísimo. Lo que tengo en el culo es Mbappé. Pon la boca, que se asoma. ¡Oh! A mí no me gustan las disonánticas ni rapean en otro idioma. Sí, primo. Tú rapeas en otro idioma. Los que les huele la puta boca a puta cloaca. Yo no sé, primo, si antes de entrar te has hecho una cleca. Pero con ese puto estilo usted no hace mi cleca. Yo no me he hecho una cleca. Tú te has hecho un grinder para follar por él en Tinder de Chueca. ¡Como! Una cleca. Algunos aplicamos ritmo y otros muñecas. Sí, primo. Tu muñecas le estás dando a la muñeca. Te meto dentro del horno como al enano de llacas. Yo no sé, primo. Tú empacas. Me han dicho que anoche te follaste a una alpaca. ¡Aaah! He follado a una alpaca. Y ton negro que te decía placa, placa. ¡Ja, ja, ja! ¡Majera! Hoy es sábado. Día de beberme la petaca. Sí, primo. Día de beberte la petaca. Este es el típico que mata a la resaca con otra resaca. Yo, primo, estoy resacón en Las Vegas. Se ve que al Mister el cerebro no le riega. ¡Última! ¡Cállate que soy el Mister Ego! ¡He visto basiliscos en Harry Potter menos ciegos! ¡Brother! ¡Si fui a la once y me llamaron en Lazarillo de Tormes! Fuera del beat un poquito. Muy guapa esta batalla, ¿eh? Por ahora me está gustando más Navas. Navas, hostias. Muy, 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 muy original, tío. ¡Esto que ha sido! No sé si te metiste una cleca. Un fuerte aplauso para los dos. ¡Pero tú no eres de mi clica! ¡Qué manera de insultarse! A mí me ha encantado, desde luego. ¡Se pasan! Tercer y cuarto puesto, decidiéndose quién va a la Nacional. A mi propia conciencia que me dice, oye, más por acá, más por allá. Jurado se busca un pase a la final. Y Madrid lo pedimos entre... ¡Réplica! Mmm, yo la veía un poquito para Navas, la verdad. ¡Una batalla, chaval, la réplica! Vale, vale, vale. Que Navas están con puñetazos, hacen falta puñadas. ¡Vamos con esa réplica, duros o no, Madrid! ¡Terminó, bistrego! ¡Arranca, bistrego! Vale, me mola mucho, tío. No me la lias, que soy más viejo que tú. ¡Madrid, llegimos hasta arriba! ¡Oye, Madrid! ¡Un pase a la final! ¡Una sola ronda! ¡Un público! ¡Una ciudad! ¡Y dónde está mi ruido! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos a ver cómo se le canta esto! ¡Terminó, dos, en tres, uno! ¡Los golpeamos en el pecho, mi hermana! ¡Ah, a mí me da igual, tronco, yo suelto tu jerga! ¿Has visto, joder, que no rimes, pillas fuerza? Y luego nos preguntamos que por qué el freestyle se nos va a la mierda. Sí, primo, el freestyle se nos va a la mierda. Porque hay peña como tú, soltándose a la cuarta las pensahucas. Yo no sé, primo, si lo estáis haciendo a posta, te voy a mandar para tu casa sin carta y sin postal. ¡Dios, yo que sí, que se va a la mierda! ¡Que no se puede clasificar si rimas lata con mancuerna! ¡Vamos! A pesar de no levantar ni una barra, tengo mucha más fuerza. Sí, primo, has terminado con fuerza también en la de antes. Es que se supone ahora que tengo que decirte, míster, si no, dejas de contradecirte. Tú eres el míster, pero ¿cómo el míster va a enseñarme? Yo, no va a rimar nunca, me cago en tus muertos. Hoy mantengo todo el talento. ¿Sabes por qué quieres ganar esto? Porque en todas las fiestas eres el tercer puesto. ¡Sí, primo! ¡Los! ¿Me vas a hablar tú de estar puesto? Tenemos un problema Houston, el puto mister ego cocainómano. No se le ve por un baño, sino con gramos. Yo, claro que sí, con gramos. A ti se te ve el alicante con el clencha llenar. ¡Oh, no! Yo soy de barrio, es tan yonki que se le nota hasta el radio. Sí, primo, se me nota hasta el radio. Te paso por encima como un rodillo. ¡Tienes toda la cara de un rodaballo, hermano! ¡Soy Emanuela de Bayor! Esto es increíble, bro. Esto es increíble. ¡No, a mis ojos de... Esto es increíble. ¿Sabes que en verdad, tronco, vengo desde el cántaro? Represento desde Mendecáparo. O sea, rodaballo y a de Bayor. Yo sé que no rima, pero está todo guapo. O sea, me mola que se le ocurra esta cosa tan fresca, tío. Si yo fuese jurado estaría jodido, ¿eh? Porque creo que lo votaría. Y sí, yo creo que sí, ¿eh? Un rodaballo en el rap. ¡Rueda, plátano! ¡Última! ¡Rueda, plátano, por la plata! ¡No, cantaba el mono ya que está Mr. Ego! ¡Hermano, sí, la estás cantando! Yo no sé, primo, pero pa' tu casa y punto. Es que, tío, es que mola mucho, bro. Es que mola mucho. Es que, ¿qué te voy a decir? Es que sí, o sea... En el freestyle estricto ganaría Mr. Ego, brother. Pero a mí me gustan mucho las ideas que proponen Abbas. Me gustan mucho, tío. Me mola, me mola. O sea, me mola que tenga cosas diferentes porque encima es muy ingenioso. O sea, nadie puede negar eso. Es muy ingenioso. Contesta. Por la plata baila el mono y aquí está Mr. Ego, o la de Houston, ¿no? Me vas a hablar de puesto, tenemos un problema, Houston. Muy guapa, bro. Está muy guapa. Eres un cocainómano, solo se te ven los baños y es con gramos. Con gramos, cocainómano. Es una propuesta diferente, pero la mantiene muy real. ¡Espectacular! ¡Qué manera de proyectar energía! Madrid, dale un aplauso a estos dos maravillosos freestylers. Se ve ganador, claramente. Pero dos clásicos. Por la cara que pone. Ya establecidos. Mr. Ego, vamos a ver qué dice el jurado. Madrid no estaba preparado para esto, men. Madrid en tres. ¡Hostias! El Mr. Ego se queda loco, ¿eh? ¡Oye! Míralo, míralo, míralo. Fuerte ruido para el míster. Volviendo de su cueva en el tiempo. Haciéndolo espectacular. Disfrutando del freestyle. ¡Qué pasada, bro! ¿A quién está amenazando, tío? Que alguien me diga en comentarios a quién está amenazando Navas porque yo estoy perdido. Bueno, me ha flipado fuera de todo esto. La verdad es que me mola mucho Navas, lo tengo que decir. No sé. Ponerme qué pensáis vosotros y vosotras porque tengo mucha curiosidad acerca de esto. Nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Vuelvo a repetir. Tengo muchas ganas de ver en La Nacional qué es lo que propone. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Un besazo, chicos y chicas! ¡Suscríbete al canal!